¿Crees que estén bien? No. No lo creo. Debimos estar a 20 grados bajo cero. Murieron. Es el sol. ¿Qué? No, es un sueño. No. ¿Qué? ¿Qué? Es el sol. Por Dios. Miren, un asiento del avión. ¡Pesa, ayúdenme! ¿Listos? ¡Ahora! Dios mío. Debió quemarse. ¿Qué estás haciendo? Tomaré su billetera y lo que tenga para su madre. Oigan. Hay más por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Esto dará cuenta de los que faltan. Tres en total. Se me congelan los pies. Regresemos. ¿Hacemos una prueba? ¿Qué? ¿Cómo está Federico? Creo que tiene gangrena. Y Alberto también. Canessa. Canessa. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Viene Roberto! ¡Cuidado! 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 ¡Somos profesionales! No murieron, Roberto. No hay nada imposible. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto!